La observación detenida de las especies podría aportar incluso en algunos casos las características propias del lugar donde estuvo inicialmente el cuerpo. Determinación de lesiones producidas en vida. En el esquema clásico en medicina legal del Gran Disol, para diferenciar si una herida fue producida estando el sujeto vivo de aquellas otras que hubiesen sido ocasionadas después de sobrevenir la muerte, se utiliza, entre otros elementos de juicio, el hecho de que se haya originado o no una hemorragia. Se parte de la premisa de que las heridas producidas en vida sangran, en tanto que aquellas otras originadas después de la muerte no lo hacen, a menos que la herida sienta en una zona de clive del cadáver y, aun así, la pérdida de sangre suele ser mínima. Hemos dicho con anterioridad que los insectos necrófagos acuden prontamente al cadáver a poner sus huevos o parir sus larvas, haciéndolo en las proximidades de los orificios naturales e incluso sobre las heridas, al ser la sangre un elemento atractivo para los dípteros. Se ha comprobado experimentalmente que la mayoría de los dípteros acuden a cadáveres con múltiples heridas y traumatismos, en los cuales, en comparación con cadáveres sin lesiones externas, las oviposiciones se hacen de forma más intensa y más temprana, con lo que el desarrollo de la putrefacción cadavérica es más rápido. Por ello, la observación en un cadáver de un extraordinario desarrollo larvario, fuera de los orificios o aberturas naturales, debe hacerlos pensar que allí debió existir una lesión y que, presumiblemente, esta lesión es de carácter vital. La determinación definitiva, como es lógico, vendrá dada por la aplicación de las técnicas de laboratorio, usualmente empleadas para la resolución de estos problemas. Los malos tratos en los niños pueden ofrecer muy diversas formas clínicas de presentación, diferenciándose entre malos tratos físicos, abandono físico y emocional del niño, tortura psicológica, agresiones y abusos sexuales, así como el uso de menores como elemento de ganancia. Lo habitual en la práctica es que nunca o casi nunca aparezcan estas formas clínicas en sentido puro, sino que se dan con mayor frecuencia las formas mixtas o asociadas. Se han conocido casos de malos tratos a los niños que le han ocasionado diversas heridas, las cuales, al no estar sometidas a ningún tipo de medidas higiénicas ni terapéuticas, han sufrido un cuadro de miasis. Se trata de una afección producida por la anidación de moscas en el sujeto vivo, dando lugar al desarrollo de las larvas, tal como las hemos venido describiendo, las cuales se van a nutrir de los tejidos de aquella persona. Estos cuadros de miasis pueden observarse también, incluso con mayor frecuencia que en los niños, en ancianos que no están debidamente cuidados y en los que puede existir una cierta predisposición por padecer determinadas enfermedades, diabetes mellitus, por ejemplo, agravada la situación por reposos o periodos de reposo o de inactividad prolongados que puedan conducir a la aparición de úlceras por decúbito. Pese a que pueda resultar impactante lo que estoy diciendo, debo recordar que en la década de 1920, antes de la aparición de los antibióticos, el cirujano Baer comprobó que introduciendo larvas de distro del género de las calíforas en llagas con gran esfacelo, se obtenía una rápida curación de éstas. Las larvas, al nutrirse de los tejidos muertos, eliminaban las partes contaminadas de los tejidos. Pero en la práctica, no siempre la evolución de estos supuestos va a recaer sobre sujetos vivos. Hay casos en los que dicha investigación ha de realizarse sobre un cadáver, corriéndose entonces el riesgo de que la miasis hubiese iniciado en vida de la persona y de esa manera la estimación del intervalo post-mortem podría ser errónea al computar en el desarrollo larvario el tiempo mientras estuvo vivo el sujeto junto con el tiempo post-mortem. Entomología y tóxicos. El diagnóstico post-mortem de una intoxicación o lo que es lo mismo, la investigación de la presencia de tóxicos en un cadáver conlleva en la práctica la toma de una serie de muestras que suelen incluir el contenido gástrico, orina, sangre, hígado, bilis, pulmón, cerebro, rillones, así como pelos y el humor vítreo del ojo. Estas muestras son sometidas en el laboratorio a la marcha analítica habitual del análisis químico-toxicológico. Si bien es cierto que la toma de tales muestras no plantea problema alguno cuando se trata de un cadáver reciente, las dificultades se acrecientan notablemente a medida que nos alejamos del momento de la muerte y se hacen patentes los efectos de la putrefacción cadavérica que en este sentido es nuestro peor enemigo. En estos casos es fácil colegir que determinados grupos de tóxicos lleguen a desaparecer del cadáver, especialmente los de naturaleza gaseosa y los volátiles. Los denominados tóxicos orgánicos, en los que se incluyen todas las sustancias tóxicas orgánicas y no volátiles que pueden separarse mediante técnicas de extracción, donde se incluyen los glucósidos, un amplísimo número de alcaloides y un gran número también de fármacos, se podrán identificar o no dependiendo del estado en el que se encuentre la putrefacción cadavérica, admitiéndose que a mayor desarrollo de ésta tendremos menos posibilidades de éxito. El grupo de los tóxicos minerales orgánicos o inorgánicos, perdón, no planteará graves problemas porque podrán ser identificados incluso en fases muy avanzadas de la putrefacción al quedar firmemente fijados a los huesos. Hechas estas consideraciones, ha cobrado un gran interés el uso de los insectos en sus distintas fases de desarrollo como sustratos alternativos para los análisis toxicológicos, especialmente en aquellos casos en los que la putrefacción se encuentra en fase avanzada y no es posible realizar la toma de muestras de tejidos ni de fluidos corporales. Resulta lógico pensar, y así se ha demostrado experimentalmente, que las larvas que se han alimentado de un cadáver que sufrió una intoxicación en vida incorporan a su organismo aquel tóxico al nutrirse de este material. El análisis de los insectos encontrados puede permitir la valoración toxicológica de la causa de la muerte, pudiendo aplicarse tanto a insectos adultos como a larvas, como a exoesqueletos de larvas, como a puparios, los cuales, como ya se han indicado, pueden encontrarse sobre el lugar donde estuvo el cadáver durante muchísimos años. Este tipo de estudio es lo que se ha venido a denominar como entomotoxicología. En esta tabla, que lamentablemente se ve mal o muy deficientemente en la parte posterior, quedan recogidos los grupos de tóxicos que se han identificado tanto en dípteros como en coleópteros, de los que acuden habitualmente al cadáver, entre los metales, el mercurio, cobre, hierro, zinc, calcio, arsénico, pesticidas, fundamentalmente el tipo de los órganos fosforados, diferentes fármacos y, sobre todo, drogas de abuso, como es la morfina, la heroína, la enciclidina o polvo de ángel, la MDMA, el éxtasis, la cocaína y su principal metabolito, la benzoílex guionina. Tal como queda expuesto, se ha abierto una nueva línea de investigación que posibilita las determinaciones toxicológicas, incluso en aquellos casos en los que el cadáver se encuentra prácticamente esqueletizado. No obstante lo anterior, ha de tenerse presente también que las drogas o tóxicos ingeridos pueden provocar graves repercusiones sobre el normal desarrollo de la entomología cadavérica. Clásicamente se ha venido admitiendo que determinadas intoxicaciones, como es el arsénico, el cianídrico, el plomo, el mercurio, pueden originar un retardo en la evolución de la putrefacción cadavérica, no siendo ajeno a ello, el menor desarrollo que experimenta la entomofauna debido quizás a que el paulo nutricio no resulte especialmente atractivo para los insectos o a que interfiera negativamente en el desarrollo larvario. Pero las drogas o tóxicos se ha comprobado también que pueden tener el efecto contrario. Goff, al estudiar los efectos de la cocaína y de la heroína sobre la velocidad de crecimiento de sarcofagidae, demostraron que las larvas de la boeterisca peregrina se desarrollan mucho más rápidamente si son alimentadas con vísceras de conejos sacrificados con una dosis letal de cocaína o de heroína. Esto viene a ilustrar el impacto potencial de las drogas al estimar el intervalo post-mortem mediante el cálculo de la velocidad de desarrollo. Entomología y ADN En la determinación del intervalo post-mortem resulta esencial la plena identificación de los insectos implicados como paso previo para la aplicación de los parámetros obtenidos en el laboratorio mediante el desarrollo controlado de las diferentes especies. Generalmente esta identificación se lleva a cabo por métodos morfológicos que requieren conocimientos taxonómicos especializados habiéndose propuesto entre otros la aplicación de la microscopía electrónica de barrido para la correcta valoración de las diferencias morfológicas. Uno de los elementos que se toman para la diferenciación es precisamente las características morfológicas de los espiráculos posteriores de las larvas que son las imágenes que estamos viendo.